Bienvenidos al capítulo 2 de la renovación de la terraza. Hoy quiero mostrarles cómo empezó la etapa 2 de la renovación de la terraza, sacando el piso de madera, hidrolavando todo el sector, empezando a limpiar las jardineras, estas grandes de madera, que tengo siempre, le digo, Hofbethes, que es la palabra en alemán, para estas jardineras donde tenía las verduras, y bueno, de a poquito empezar a cambiar cómo se ve la terraza. Mira, el primer cambio fue sacar el piso de madera, que estaba acá, todo debajo de la pérgola, ahí ves hasta dónde llegaba. Y nada, la idea de sacarlo era porque obviamente entre las maderas se juntaba, como verás, mucha tierra y después era muy complicado armarlo y desarmarlo cada vez, así que cambié de idea y ahora el piso de madera se va y va a quedar por el momento así. Espero que así de limpio como está la otra parte del piso. Y acá ves que el piso quedó todo acá, por el momento hasta que no vengan a buscar. Y ahí ven que tengo esos tres palets y estos tres cajones. que yo los llamo jardineras, Hofbethes en alemán, y eso es lo que tengo que empezar a sacar. Por eso fui limpiando de a poco todas las plantas grandes que había ahí y ahora voy a empezar a poner todo esto en macetas, al menos empezar, vamos a ver qué es lo que puedo hacer hoy con un sol que rasca la tierra, así que no es el mejor día para estar trabajando acá afuera, pero vamos a hacer todo lo posible, no te lo pierdas. Gracias. 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 Bueno, una de las jardineras ya está lista y se las quería mostrar. Vean la cantidad de tierra que saqué ahí atrás, ahora se las muestro bien. Y también estuve limpiando por debajo de la mesa todo lo que era el piso de madera. Ya quedó mucho mejor, ahora le doy una segunda pasada y aprovecho para mostrarles otra sorpresa que tengo acá en la próxima jardinera. ¿Ven ahí abajo? Eso es un rabanito y miren lo espectacular que está. Así que ahora cosecha de rabanitos y a comer ensalada de rabanitos esta noche. Buenísimo. Y esto es como quedó el piso lavado después que saqué el piso de madera ayer. Ven que quedó mucho mejor. Le voy a dar una segunda pasada ahora que saqué toda la tierra porque todavía ven que hay alguna que otra marquita ahí o allá. así que ahora le doy la segunda vuelta para que quede casi como nuevo. ¡Gracias! Bueno, acá verán lo que terminé ayer, que fue limpiar una de las jardineras. Acá tengo la otra que está casi completa. Y por último, acá tengo el último que no toqué, pero que estoy empezando de a poquito a cosechar las lechugas que tengo acá y por plantar las lechugas en otras macetas. Así que tengo lechuga para rato. ¡Gracias! 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 I s Illuminación Bueno, como verán esta jardinera quedó limpia, sin nada. y mudé la mayoría de las plantas, que son básicamente lechugas y este tarwi que traje de Perú, a estas tres macetas. Así que ahora la lechuga orgánica que como todos los días se me fue de la jardinera gigante a estas tres macetas. Vamos a ir viendo a lo largo de los meses qué pasa con esto, pero por ahora el trabajo está casi completo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, les quería mostrar ahora un poquito cómo iba el proyecto de renovación de la terraza así que espero que les guste no está terminada, pero está cada día más cerca así que mirá lo que fui haciendo Mirá, acá no sé si te acordás pero estaban todas las jardineras y todas las plantas de este lado ya quedó limpito no quedó nada las jardineras ya se las llevaron quedaron un par de materiales de madera pero también en cualquier momento se van como ven por ahora está todo reacomodado ahí abajo que más bueno, afuera del otro lado estaba la hamaca había una ducha eso se fue todo hay algunas cosas de acá que ven que mucho calor así que aprovechamos para ir al lago y bueno, como ven acá hay un montón de macetas nuevas con solo tierra por ejemplo esa de ahí o todas las que están acá es toda la tierra que se sacó de las jardineras todos todos los arbolitos estos bosques están ahora de este lado y de a poquito se está empezando a despoblar esta parte de la terraza hay algunas cositas que quedan pero todo lo que estaba de ese lado y algunas macetas solitarias que estaban ahí y algunas plantas de ahí ya pasaron a esta parte de la terraza por ejemplo ahí ven que está una de las rosas el jazmín trepador que lo tenía al lado del limonero ahora lo puse acá porque hace más sentido que esté más cerca de la pérgola y una maceta que ya va a quedar todo el año estos arbolitos que estaban del otro lado ahora están acá y esta no sé si se acuerdan era la clematis que dio unas flores azules espectaculares que es trepadora ahora está ahí con una hiedra otro rosal que está bastante afectado que espero que le guste esta maceta y se recupere y estas dos macetas que estaban del lado de afuera ahora están de este lado y estas dos plantas que estaban en la grande también de afuera ahora ya están de este lado ahí ven que estuve trabajando antes de ayer un poquito con todo el tema de estas plantas moviendo y con y sacando algunas de ahí así que ya va tomando forma de a poquito ahora me voy a poner manos a la obra para sacar estas macetas que están acá ven ven como saqué esa hacia hacia el lado de afuera muy probablemente si me alcanza el tiempo sacar todas las plantas que pueda de de esta macetón grande también para limpiarlo y vamos a ver por ahí también hago algo con las fuentes de agua o lo que iban a hacer las fuentes de agua así que mirá de a poquito como lo voy armando nos seguimos viendo vamos a ver con y y y y y y y en en Gracias por ver el video. 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 ¿Qué vamos a hacer con Zoe hoy? ¿Les vamos a mostrar? A ver, ¿qué vamos a hacer? Eso, vamos a disfrutar de la jardinería con Zoe hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ven que tenemos acá este arbolito que se fue recuperando como les fui mostrando en distintos episodios? Pero está claro que la maceta le quedó chica, así que acá tengo unas nuevas macetas que vamos a usar. Estas son unas macetas que se llaman Lechuza, una marca, hay varias de este tipo, que ven que tiene este espacio acá, que es como el portamaceta. En este caso está buenísimo porque tiene hasta rueditas y acá tienen lo que sería esta cámara. Bueno, los anteojos no vienen con la maceta. Tiene esta cámara que va a acumular el agua y entonces lo bueno que tienen es que tienen como un reservorio de agua y un indicador que nos va a decir qué cantidad de agua tienen. Que ahí se los muestra Zoe, perfectamente, y va a ser súper útil para controlar la cantidad de agua disponible. Así que vamos a ir moviendo algunas plantas esta mañana, como en este caso también tengo estos tres abocados con el mango que está creciendo por ahí abajo, que también necesitan un poco más de espacio. Así que vamos a ir moviendo el árbol y a separar los abocados en estas macetas más grandes. Así que vamos a ir viendo con mi nueva colaboradora de Travel and Gardening, Zoe. ¿No es cierto Zoe? ¿Me vas a ayudar hoy? Zoe, ¿me ayudás? ¡Sí! Bueno, mi ayudante se cansó de tanto trabajar. Así que me dejó solito para que les muestre cómo quedó todo el nuevo arreglo de plantas y macetas. A ver qué les parece. Acá están, ven, que separamos los tres abocados que estaban juntos. Y dejamos uno solito en la maceta donde estaba el árbol. Y acá quedaron dos con el mango en un macetón muchísimo más grande, con más espacio. Así que esperemos que se desarrollen aún más. Mientras que en este, que estaba en este árbol con las mirábiles jalapas, con estas flores que se abren de noche, estaban en esa macetita chiquita negra. Ahora, miren la cantidad de espacio que van a tener para seguir creciendo. Y ahí también separé un poco para que tengan más espacio en las macetas. Moví la hidrangea, la hortensia, con el laurel de hoja que está ahí creciendo a poquito. Y con la salea a este rincón. Así que esperemos que sigan creciendo aún mejor y más. Y ya que estamos acá, les muestro súper rápido cómo ya las frambuesas están listas para ser cosechadas. Y vamos a sacar una. Y a probarla. Mmm, buenísima. Ya estamos casi al final de la renovación de la terraza. Y te quería mostrar qué voy a hacer con estas macetas que tengo acá atrás. Y cómo voy a ordenar todo este rincón. No te lo pierdas. Mirá, ¿ves? Ahí tengo ese cajón negro que es donde guardo almohadones y otras cosas de tela. Y ahí tengo esos tres macetones blancos. Vamos con las tres santedesquias. Todo eso que está ahí ahora va a cambiar el orden porque voy a construir como un contenedor más grande para que quede todo prolijo y bien ordenado. Así que ahí vas a ver el antes que es ahora y en un rato el después. ¡Gracias! 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 Bueno, ya fuiste viendo el paso a paso de cómo fue esta segunda parte de la renovación de la terraza y ahora solo me queda mostrarte cómo quedó el producto final. No te lo pierdas. Bueno, mira, te muestro cómo quedó al final. Ya viste cómo armé esta parte, esta parte gris que ves de acá de metal, ahora tiene una tapa, quedó todo súper limpio y ordenadito y quedaron las tres macetas blancas que tienen los... Y acá tengo este baúl que se puede usar también como asiento. Ahí las antevesquias las moví para la escalerita, ya viste cómo con Zoe, con la ayuda de Zoe y de Julia, cambié los abocados y los puse en las macetas más grandes. Lo mismo que pasó con ese arbolito y moví una de las macetas donde está el almendro, la moví ahí y acá no hubo muchos más cambios que esos que viste. Acá principalmente de este lado, verás que quedó absolutamente todo descubierto. Se fueron las jardineras que estaban, ya te voy a mostrar en un ratito dónde están ahora. Y quedaron algunas plantas que estaban en las macetas de afuera, de allá afuera, en esos macetones redondos que tenía antes, ¿te acordás? Las trasplanté acá y me viste cómo las trasplanté. Ahí están. Algunas van queriendo más que otras, pero se están recuperando. Y acá el mayor cambio que hubo fue que esta maceta acá no estaba, esta otra maceta acá tampoco estaba. Esto que ves acá seco no te lo mostré, pero son ramitas que le corté un ficus que tengo adentro de casa y por ahí tengo suerte y alguna prenda. Estas eran las famosas fuentes de agua que nunca funcionaron y ahora las tengo para lo que las compré originalmente que eran macetas. Tengo una de este lado y otra de este lado. Así que ahí las tenés con algunas plantitas que ya están creciendo de unas hijas que tengo ahí de viola tricolor. El otro cambio principal que me viste hacerlo con Memo y con Blanca fue poner estas coberturas en el techo que antes no estaban. ¿Te acordás? En el episodio de la renovación 1 estaba todo de color plateado. Eso ayer hubo tormenta y ves que se dobló un poquito, ahora lo arreglo. Ahora tengo estas blackout, estas cortinas que previenen el traspaso del sol al invernadero para que se mantenga mucho más fresco. Ves que es negro acá y lo bueno que tiene es que con el sistema que les puse simplemente las podés subir cuando llegue el otoño e invierno y necesite más sol. Y después, ¿qué otro gran cambio? Bueno, ves que desaparecieron todas las macetas que tenía ahí afuera. Todas esas macetas, esos círculos que estaban con bulbos fueron a distintas macetas o los bulbos que ya estaban en las plantas secas los guardé para el año que viene. Los arbolitos, estos buxus o bogos, como se llaman, estaban del otro lado, acá del otro lado del balcón. Ahora están todos de este lado. Los nueve que tenía del otro lado y los tres, uno, dos, tres que estaban ahí, ahora los puse de este lado, adentro de la pérgola. Y acá me quedó como todo un rincón de plantas rodeando la mesa donde normalmente desayunamos, almorzamos, cenamos, dependiendo del día. Todas estas dos macetas que estaban afuera, ahora están acá adentro. Y estas dos chiquitas que estaban en las macetas grandes, las separé y las puse una en cada una de sus macetas. Y obviamente repartí plantas, el orden va a cambiar. Para saber bien qué especies hay en cada maceta, no te pierdas el próximo episodio que hago el recorrido del mes de julio. Y eso es básicamente el cambio, las luces, las antorchas que estaban del otro lado, ahora están adentro en cada una de las columnas. Como ves ahí, allá, allá y acá. Y por ahora, eso es lo que te puedo mostrar desde la renovación de la Terraza 2. Como verás quedó mucho más compacto, más ordenadito, mucho más fácil para cuidar las plantas. Lo único que me faltó sacar fue esta sombrilla, pero en breve se irá. Por ahora la estoy usando en realidad, como ves, para que sostenga alguna de las plantas que están creciendo súper rápido. Y esto es lo de la terraza. Obviamente vos te preguntarás, ¿y dónde están las verduras que estaban en los cajones acá, en estas jardineras? Bueno, acá están, porque aparte de la terraza tengo un balcón y entonces mudé todo lo que tenían las jardineras a este sector. Ahí tengo los tarwis que traje de Perú. Acá tengo unas lechugas, espinacas, etc. Acá las tomateras. Y acá unas papas. Que ahí hoy ya le saqué las hojas a esta, porque como verás están, ahí están las papitas muy fáciles para sacar. Y el pino de Navidad que siempre quedó acá. Este tanque azul y todos los cables que ves acá, es el sistema de riego automático que te lo voy a mostrar en detalle en otro episodio. Mientras pasa un tren. Bueno, y ahora que ya viste el producto final, toda la renovación. ¿Qué pensás? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué cambiarías? Aprovecha y comenta y dame alguna otra idea para la parte 3 de la renovación de la terraza. Eso fue todo por el episodio de hoy y no te pierdas el próximo. ¿Por dónde? Por este canal, claro. Y si todavía no te suscribiste a Travel and Gardening, ¿qué estás esperando? Apretá ahí suscribirse y la campanita con las notificaciones. Nos vemos en el próximo. Chau. Chau. Chau.